Salgo de a caballo al monte cuando la tarde madura Me pellizcan las alforjas al tranco espinas de tuna Siento que llora mi tierra, pocas veces se sonríe Y agoniza en cada monte que le roban sin pedirle Una vez lleva en su pico una ramita prendida Que será puntal del rancho de su nido copa arriba Chacarera de la tierra, olorcito a piquillín Si te canta algún paisano que sea nomás de aquí Lindo es ver a esa mosita zarandeando su pollera Y en el vaivén de su pelo se acunó esta chacarera Una luna que alumbraba a don Pachi el guitarrero Hijo de la misma piedra y con raíces en su pueblo ¿Te han oído chacarera bordoneada alguna vez? Guitarrita de madera y de acordes al revés Chacarera de la tierra, olorcito a piquillín Si te canta algún paisano que sea nomás de aquí